Es el segundo día de Putin en Alemania. Durante la visita a la Feria Industrial en Hanover, activistas del grupo feminista Femen irrumpen en toples al grito de dictador. Hace unos meses Angela Merkel regañó al Kremlin al respecto del encarcelamiento de las irreverentes integrantes del grupo Pussy Riot. Y hoy volví a abogar por la libertad de expresión. Son personas con mucha confianza en sí mismas, que tienen sus propias opiniones sobre la sociedad y la sociedad necesita pluralidad y libertad de prensa, ha dicho. Aunque esta vez Vladimir Putin bromeó diciendo que le gustó, aunque no era el lugar adecuado, desde el Kremlin se subrayó la necesidad de castigar estas conductas. Pero en la rueda de prensa conjunta había otro tema importante, Corea del Norte. No ocultaré que estamos preocupados sobre la escalada de tensión en la península coreana, porque somos sus vecinos y si algo sucede, Dios nos libre. El desastre de Chernobyl podría ser en comparación un cuento de niños, aseguraba. Merkel también ha hecho apología de las ONGs a las que ha calificado como motor de innovación y motivación. Las palabras venían precedidas del malestar que han generado los recientes registros a los que han sido sometidas varias ONGs extranjeras en Moscú, tras la ley promulgada el año pasado que las considera agentes extranjeros.